Paulo Dybala, futbolista argentino que juega de delantero en la Juventus de Turín, es un futbolista veloz con gran habilidad para conducir el balón, se caracteriza por su regata y cambio de ritmo, tiene una gran capacidad para buscar el desmarque y es un goleador nato de cara a puerta, además de ser un jugador que asista a sus compañeros y logra buenas combinaciones con cada uno de ellos, gracias a su prodigiosa pierna zurda, ha sido comparado en muchas ocasiones con su compatriota Lionel Messi, esto es Mosa donde llevamos la pasión a otro nivel ¡Comenzamos! 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 Gracias por ver el video.